Pedro Aljogaray, es un vecino de San Pedro, hermano del regatista, el famoso regatista olímpico. Hace unos días estaba durmiendo en su casa, miren lo que pasó. Delincuentes, entran a robar en el parque, después ingresaron a la casa, cuando se despierta la señora, grita, y enfrenta al ladrón, a uno de los dos ladrones, lo golpea. El ladrón empezó los tiros, tenía un arma, le pegó un tiro en la pierna a él, y un tiro en la zona abdominal a ella. La señora sobrevivió por milagro. Estuvo gravísimo ella. Igual que él, estuvo muy grave. Él es Pedro Aljogaray. Estamos con él ahora, porque además de haber padecido lo que sufrió, que te pase esto en tu casa, con tu familia, cuando estás durmiendo, debe ser uno de los peores ataques. Totalmente, una pesadilla. A los tiros en tu casa, una noche te despertás, tenés que enfrentarte a un delincuente, y te balean a tu señora, te balean a vos, es lo peor. No te olvidás nunca más de una situación como esta. Pero, además, además, el fin de semana se hicieron accenamientos, detuvieron a un sospechoso. Aparentemente coincidía la ropa con la que se ve el delincuente en la cámara. Cuando fueron a buscar a este delincuente, se enfrentó a tiros a la policía y escapó. Se puede creer. Después se presentó. ¿Y sabe lo que pasó? Lo liberaron, por falta de pruebas. Es insólito. Igualmente, que sea resistido a los tiros y que lo liberaron, solamente por eso tiene que ver. Bueno, esa es la causa, esa es la única causa que tiene, porque todavía tiene falta de mérito. López Macías está en el lugar, Marcelo, y vamos a escuchar el relato en primera persona. Pablo, buen día. Estamos en San Pedro, 150 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, con Pedro Alzogaray, con su abogado, el doctor Gugger. Era la madrugada, eran las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste algo? ¿Por qué bajaste? Sí, bueno, buen día. Mi casa es planta baja nomás y escuchamos con mi señora el ruido como si pudieran ser los gatos que tenemos en casa. Y entonces le digo, fíjate que están los gatos ahí molestando, no sé qué. Se levanta ella y cuando se levanta, yo escucho un ruido un poquito más fuerte. Salgo como atrás de ella por el pasillo que hace como distribuidor a los baños y a los cuartos. Y ella cuando llega al cuarto de mi hija más grande, que no estaba por suerte en ese momento, lo ve al tipo revolviendo las cosas, todo encapuchado, tapado ahí. Y no tenía capucha, sino tenía una capucha de un gorrito. Y ella pega el grito y, bueno, el tipo se acerca a ella, porque él se asusta porque no la había visto. Y la apunta y le dice, dame la plata, dame la plata. Y, bueno, ahí llego yo. Y le fue como, yo no me recuerdo mucho de eso, pero por lo que me contó ella ayer, fue como que yo le tiro una trompada y él se cae. O se trastabilla y ahí es donde empiezan los tiros. El primer tiro se lo pego a ella en la zona de la panza. Y después me pego uno a mí en la pierna izquierda y tira dos o tres más. Y, bueno, forcejeamos hasta que le pude sacar el arma. Y, bueno, fue donde por ahí el video se ve, donde él se va, ¿no? No tenés el recuerdo de lo que pasó, pero tenés el recuerdo en tus manos, ¿no? Vemos las dos manos, le pegaste todo lo que pudiste, ¿no? Sí, sí, la verdad que tuve, tenía ganas de, sí, nada, darle bastante, pero bueno, se me fue porque en un momento ella me llama como diciendo, me pegaron el tiro, entonces yo le aflojo porque obviamente era más importante ella que el ladrón. Y, bueno, después seguimos ahí a que se ve que yo le saco el arma de vuelta. Y, bueno, se va y yo llego a la... Obviamente me voy para el lado del cuarto y ella está tirada en estilo película, digamos, tirada en la cama con un tiro en la zona de la panza, todo lleno de sangre. Yo le digo, está todo bien, yo estaba blanca con un papel, estaba a punto de desmayarse. Llamo, yo me acuesto no en la cama, sino en la parte, en el piso, digamos, porque tenía el tiro en la pierna, tenía un corte en, no sé si fue en la culata o me pegué con la mesa, algo de eso fue. Y me acuesto y ahí en ese momento llega mi hijo más grande, Juan Pedro, que tenía 11 años, y me dice, uy, papá, escuché todo, y se escuchó, entraron a robar. La vi, mamá tiene un tiro en el... Tiene un tiro, mamá, y vos tenés otro. ¿Para qué buscar un vasito de agua? Y, bueno, él me trae unos vasitos de agua y... Y yo llamé a la policía en ese momento cuando vinieron. Nos escucha Pedro Alsogaray y el doctor Huber. Pedro, Pablo Cablan, te saluda, estaba escuchando el relato con mucha atención. Y la verdad que, porque vos contabas, no me acuerdo qué pasó. Y, claro, uno reacciona como puede en el momento que puede, en el peor momento de su vida, cuando se te meten en tu casa a punta de pistola y balean a tu mujer. La imagen que estás contando cuando la ves en la cama a tu señora, por suerte está fuera de peligro, pero la viste morir prácticamente, esta sensación te queda, y eso no se olvida nunca más, ¿no? No, la verdad que sí, es una sensación horrible. La adrenalina de ese momento es tremenda. Pero, bueno, por suerte ya está bien. Por suerte está bien. Bueno, le quedó, tiene la bala alojada en el hígado. Pero en un sector, bueno, esa parte no la sé muy bien yo, pero bueno, en un sector que después se va a encapsular y calculo que no va a tener problema, no la tienen que volver a operar, por suerte. Pedro, ¿cómo entra este ladrón? ¿Qué es lo que ustedes pudieron determinar una vez que esta pesadilla espantosa se termina? Porque tengo entendido que incluso alcanzaron a apilar un par de cosas como en un terreno de al lado. Contanos un poco sobre eso y qué es lo que arroja hasta ahora la investigación. Bueno, él ingresa por una parte de un tejido que tengo yo en casa ahí, perimetral. Está un tiempo bastante largo juntando cosas como para llevarse. Y él ingresa a la casa por una puerta que estaba cerrada, pero a la vez estaba sin llave, ¿no? Le había olvidado sin llave y bueno, fue por ahí. Se metieron por ahí, se metió por ahí. Se metió por ahí, sí, sí. ¿Y qué les alcanza a llevar entonces? De todo lo que, el tiempo que estuvo ahí dentro y se la pasó juntando cosas. Finalmente, ¿qué se pudo llevar? No, juntó cosas, juntó un montón de cosas de caballo, un montón de cosas que yo tengo ahí. Por ahí nada de valor, ¿no? Claro. Pero por ahí, él lo único que se lleva es una campera puesta mía, negra, que por ahí aparece en el video. Y nada, es porque yo me levanto y pasa todo lo que pasó. Claro, claro. Y él quería irse porque ya se habían mandado la caga de los tiros y bueno, todo eso, ¿no? Pedro, perdón, Pedro, recién contaba a Paulo hace un ratito nada más que el sospechoso está ahora libre, está en la calle. ¿Cómo fue tu denuncia? No sé si se recreó un identikit del delincuente. Recién contabas que no tenía la cara cubierta, solamente tenía un gorrito. ¿En qué situación estás vos? Porque me imagino que frente a todo lo que te pasó, frente a lo violento que es que entren a tu casa de noche y ahora saber que esta persona, si es que el sospechoso es realmente el delincuente, ¿no? Entró y directamente salió de la comisaría como si nada. ¿Cómo se sienten ustedes? Y también que Mauricio, tu abogado, nos cuente cómo avanza esto. Sí, bueno, esa parte por ahí, nosotros nos sentimos, si es o no es, que nosotros queremos saber quién fue, ¿no? Porque nosotros estamos como presos en mi casa y el que entró a mi casa no sabemos quién es. Tenés patrulleros en tu casa. Hay patrulleros en casa, cuidándome. Pero bueno, la idea es saber quién fue, ¿no? Por ahí esa parte legal la sabe más, Mauricio. Si querés contanos, Mauricio, el sospechoso que se hablaba hace un ratito, que entró a la comisaría. O sea, ustedes pudieron identificar si realmente para ustedes es, está fuera por falta de pruebas, según lo que nos comentaba Paulo. Pero, ¿qué información tienen ustedes? Sí, está fuera porque él había sido detenido por una resistencia a la autoridad y esa fue la causa de la detención. El fiscal pidió la detención, el juez de garantía no lo otorgó. Confiamos que quizás iba a estar algún tiempo más detenido para poder acumular un poco más de pruebas. El hecho de Pedro es reciente y lo que nosotros recién ayer pudimos presentar ante la fiscalía y acompañar pruebas, Pedro prestó declaración testimonial, que no lo había hecho hasta anoche, y aportamos algunos datos. ¿Pedro le quita el arma además? Pedro le quita el arma, el arma está secuestrada, es un arma bastante obsoleta, bastante vieja. Mauricio, pero no hay huellas, no hubo una ronda de reconocimiento, yo desde mi ignorancia no soy abogado, pero me imagino que si a una persona la arrestan pensando que es sospechosa de un crimen como este, tenemos un arma, hay huellas, seguramente también Pedro puede reconocerlo visualmente, por más que estaba con la gorrita. ¿Qué, digamos, explicando al ciudadano de a pie qué fue lo que pasó para que el tipo no esté preso? Sí, acá están en juego también las garantías constitucionales de la persona que fue detenida, y eso es lo que por ahí a la gente común le cuesta entender. Esta persona fue detenida por una resistencia a la autoridad, en el marco de la investigación del robo de Pedro... No tiene imputación. ...se estaba buscando a esta persona, digamos, y huye a los tiros. Después se entrega, pero fue indagado por la resistencia a la autoridad. Ni siquiera fue indagado por el... ¿Y pero se fue a los tiros? Por el robo no fue indagado. Ni siquiera fue indagado. A esta persona le va a pesar, sí, le va a pesar, digamos, una imputación bastante severa. Tenemos un homicidio calificado en concurso con un robo, porque el robo lo lleva a consumar, entonces va a tener, creo que la persona que haya sido, que sea detenida, nosotros vamos a pedir el máximo de pena posible. Tío, qué mala señal, Pablo, qué mala señal que estamos dando la resistencia, que en las últimas dos situaciones que el chico de Puerto Madero lo fue a buscar la policía, esto, vos te resistís a la cana, le tirás los tiros y después te dicen, no, tranquilo, andás. Creo que Mauricio me va a dar la razón también, también Pedro. A ver, este tipo de investigaciones, cuando la víctima, lo estamos escuchando a Pedro, recién, ayer, fíjate a declarar, Pedro, ¿no? Las últimas horas. Obviamente, la primera, tu señora, tu familia y tus hijos, no vas el mismo día, porque estás internado. Entonces, no está la declaración. Después, los peritajes son huellas que llevan su tiempo. También, el peritaje del arma, el rastreo del arma, el cotejo de la ropa. ¿Con este video no se le ve la cara? Sí, es cierto. Pero hay, en criminalística de la bonaerense, tiene un sistema que determina más o menos exacta la altura, el peso de la persona que aparece en el video, lo analizan. Se le puede dar más precisión que la que él pueda llegar a recordar. Se le va a tiempo. Entonces, cuando allanan la casa de este hombre, eso más adelante, cuando allanan la casa de este tipo, Jonathan, de 27 años, que sabe de que se trata, porque ya estuvo en Cana, en otras oportunidades por delitos contra la propiedad, sabe, sabe de que se trata, claro. Cuando llega la policía, escapa, infectó un disparo y se va. Después, allanan efectivamente la casa y secuestran, tengo entendido, corregirme, Mauricio Pedro, si no es así, alguna ropa parecida a la que está en el video. Que puede ser o no. Y ahí lo detienen, pero no por el robo, por el asalto, la tentativa de homicidio, sino por la resistencia de la autoridad. En realidad se entrega solo después porque no se presenta. Pero ahí lo fueron a buscar, la pregunta, perdón, es que me metí mal. ¿Para qué lo van a buscar al principio? Déjame completar. Entonces, cuando van y se resiste la hostil, escapa. Al otro día se presenta en la justicia. A ver, ¿faltan los peritajes? Sí, faltan los peritajes. ¿Alcanza para una detención? Es probable que no. Claro. Pero si vos lo tenés preso por otro hecho, pero es el ABC de la justicia, ¿no es así, Mauricio? Es el ABC. ¿Lo tenés preso por otro hecho? Sí, nosotros confiamos. Dejálo preso una semana por el otro hecho. ¿O no? Nosotros confiamos en que la escarcelación se le iban a otorgar o denegar a los cinco días cuando se cumple el plazo procesal previsto por el código procesal. La realidad es que con la resistencia de la autoridad entendíamos que con las pruebas complementarias podíamos llegar a lograr algún tipo de imputación. Pero no fue de esa manera. ¿Tenían una semanita preso? Claro. Ahora... Claro, hay efectos secuestrados que todavía no tuvimos oportunidad de reconocerlos porque no están en sede policial aún. Y otra cuestión que también es meneste destacar. Nosotros estamos en San Pedro y estamos en el medio de la nada. ¿Por qué estamos en el medio de la nada? Sí. Porque la cabecera departamental es en San Nicolás. San Nicolás. El juzgado de garantías está en San Nicolás. Estamos a más de 80 kilómetros del juzgado de garantías. Entonces, cualquier tipo, los peritos están o en San Nicolás o Junín o en La Plata. Entonces, cualquier tipo de trámite que tengamos que hacer, estamos a más de 80 kilómetros. Y es todo más lento. Le quiero hacer una consulta, doctor, porque en las imágenes que uno ve, y mismo por el relato que hace Pedro, le da una trompada bastante importante para poder evitar que se vaya del lugar. Después, obviamente, se descuida porque tiene que atender a su esposa, que estaba gravísimo. El estado físico de esa persona que resultó detenida por apenas 12 horas, ¿era conteste con alguien que habría participado de alguna pelea, tenía alguna marca en la cara, alguna herida de bala, algún perdigón? Algo que ustedes puedan decir, bueno, muchachos, acá es verdad, faltan peritajes, pero preventivamente, como pregunta el chino, no conviene dejarlo detenido un rato más porque nos da la sensación que esta persona estuvo involucrada en algún hecho a juzgar por las heridas. Bueno, en principio nosotros no tuvimos ningún tipo, ellos, las víctimas no tuvieron ningún tipo de reconocimiento, no hubo rueda de reconocimiento, eso también es una cuestión. Victoria, para prestar declaración, está en Buenos Aires, así que se hace bastante imposible, pero recién pudo hacerlo ayer. Pero, la persona que se ve dentro de la casa de la familia de Sogaray tenía un gorro, una doble capucha del bus y la campera, una cuellera, y Pedro trata de reducirlo, pero para sacarle el arma, no para golpearlo. Digamos que los golpes no fueron directos. Entonces, cuando uno analiza... Puede no quedar lesiones. Se va a dar cuenta de que no va a tener lesiones que sean con testes... Claro, exactamente, no va con alguna lucha de boxeo, pero es más que nada para defender la vida de él y de su familia. Ustedes hijos estaban durmiendo, tu desesperación era que no ingresaran, tal vez, ¿no? No se metieran. Sí, obviamente, que no entraran al cuarto de los chicos, que era lo principal, que no hubieran nada y que estén bien. Bien, es todo muy rápido, todo muy rápido y, bueno, hay que ver cómo reacciona cada uno en ese momento. Y muy traumático. Mauricio, te agradecemos también a vos, Pedro. Sabemos el momento que estarán viviendo, ojalá que tu mujer esté bien, que no sea nada, y ojalá que sea justicia lo más pronto posible, ¿no? Porque ustedes son un claro ejemplo de lo que pasa, pero cotidianamente, y no se puede creer que los presos terminen siendo ustedes, con la policía cuidándolos para que esto no vuelva a suceder. Les mandamos un beso muy grande. Gracias, Marcelo, también. Muchas gracias.